¡Mistios! ¡Y aquel parece el barco de Barnabás! De hecho... Ah, el barco ahora es de la portadora del águila. Mistios, legendaria y famosa en toda la Hélade. No soy más que su humilde servidor. ¡Barnabás! ¡Has vuelto! En persona. Más viejo, pero no más sábido. Micos me dijo que esperase a que llegaras. Es sobre el Eleo. ¡Ya estamos! ¿En qué lío se ha metido esta vez mi sobrino? Uno muy grande, Barnabás. Deberías ir a verlo. Micos me dijo que no volviera sin ayuda y cumpliré su encargo. Tengo que pensar. Una cosa. Conozco a mi sobrino. Oh, sí. Está bien. Eso lo tengo claro. Estaré en el barco. ¿Y tú, Mistios? Necesito que alguien se ocupe de lo de Neleo. Ayudaré como pueda al sobrino de Barnabás. Neleo vive con Micos, su cuidador. Su casa está al norte, en lo alto de una colina. ¡Díselo, tíselo! ¡En marcha! ¡Ah! Micos está fingiendo. Esto ya lo he visto antes. ¡Dioses! ¡Dadme la paciencia de Penélope! Neleo no es el único. Ha habido otros. Jóvenes promesas del atletismo que enferman o desaparecen. En Tasos pasa algo raro. A mí me da igual lo que ocurra en Tasos. Pero conozco a mi sobrino. Oh, sí. Se tira todo el día en el altar de Ergía. Un devoto de la pereza y la holgazanería. Desde luego. Ayúdame a que entre en razón, Mistios. A lo mejor deberías tratar mejor a tu sobrino esta vez. Parece enfermo de verdad. Tienes razón. Supongo que no quería que fuera verdad. Está claro que ya no es un chaval. Habrá crecido, pero aún necesita ayuda. Solo conozco una manera de hacerlo. Avísame si se produce algún cambio en su estado. Estaré en el barco haciendo ofrendas a Asclepio. Dale tiempo a Barnabas. Pero el tiempo se nos acaba. Tengo que seguir más pistas. Pero con Neleo así, no me puedo separar de él. ¿Me echas una mano? Barnabas es como de la familia. Haré todo lo necesario para ayudar a Neleo. Gracias. No, no es muy habitual que en esta casa entre una Mistios bella y capaz. Los hados han traído la enfermedad de Neleo, pero también nos han unido. No me gustaría enfermar y pensar en la diversión que me he perdido. Pero antes están las pistas que mencionaste. Bueno, alguien en el gimnasio del campeón debe saber algo. Ed fue el último que vio a Neleo cuando se encontraba bien. Eran amigos. Eran, si él no sabe nada, podrías hablar con el médico de la cantera. Si es el médico del lugar, seguro que sabe algo. ¿Qué más me puedes contar sobre el gimnasio? ¿Dices que han desaparecido más atletas? Bastante, sí. Aquí llegan muchos atletas de toda la élade para entrenar. Así que cuando desaparecen, la gente piensa que han vuelto a casa. Una justificación oportuna si les pasase algo malo. Exacto. Me gustaría charlar con el médico de la cantera. La cantera de Alike está en el extremo sur de Tasos. El médico tiene relación con los atletas y los trabajadores. Qué vínculo más extraño, ¿no? Sí. Hasta que te percatas de que la mitad de los obreros son atletas que han dejado de entrenar. Algo les ha pasado y el médico es la única conexión que encuentro. El último que vio a Neleo antes de que enfermara fue Etes. ¿Dónde puede estar? También es un atleta prometedor. Pero tiene menos talento que Neleo. Entrena solo cerca del viñedo de la Gloria. Seguro que lo encuentras allí. Seguiré estas pistas y volveré cuando averigüe qué está pasando. Gracias, mister. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!